Música 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 Déjalo aquí, entonces suena que yo venga a un cabrón ¡Ale! ¡Oye! ¡Mucho bendito! ¡El que está conmigo está conmigo! Si me dieran a escoger Sería que decir Pero ganar que seas tú Daré solamente tú Si me traigo como más necesito Que me regale un momento bonito Te arrepiento para la confianza Que estoy cometido Me quedaré contigo Voy a robar de todas las noches acupidas Y cuidaré mi corazón como un motivo Y les hablo por tu amor Yo, 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 yo No sigo a mí ¡Venme a mí contigo porque conmigo Yo sigo a mí conmigo Porque el tiempo que es contigo Si está me danme en vivo Quiero que me rapido contigo Quiero un sumpid o al momento que vivimos Y volando conmigo Yo soy el primero y te cuido como un agua, no soy perfecto y contigo soy el mejor, no me vienes solo sin tus besos, por favor. Me quedaré contigo porque a suerte toda la fecha se ha cumplido y te daré mi corazón todo por ti, que solo por tu amor, no sigas mío. Yo no te vento ni te vento ni te me hagas, cuando te represo me lo entiendes más allá. Yo soy el primero, con fama delante cuando es pero eres lo mejor por eso mi tiempo para que te deseen o no. Pero tú dijiste que sí a dar pensado en este fondo y tú me podías pues ahora ganar más porque es para que siempre me llevo así si me quieres. A ti se me trae mal, no necesito, a tu me reloj, a tu adicto, pero a tu me reloj, a tu plazo, a tu me reloj. Y yo me quiero cumplir, yo me reloj, 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 yo me reloj. A ti se me reloj, yo me reloj, yo me reloj, yo me reloj. No sé que wedis contigo, muy bien, que no tengo, me reloj, yo 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 me reloj. En mi corazón no motivo, yo solo por tu amor, yo sigo vivo. Esta noche vengo a darte mi corazón, en Puerto Rico, en Canela Ron. Todas las mujeres que vivieron suena, que me hagan un orgullo pa' saber que no estás en toda. Hoy el que es demasiado llegó, el que se la lleva con mi jefe impactado. Este canto claro, y arrebatado, este parte, el lugar donde te he volado. Soy así, intercacional, bicho improvisando, no vamos improvisando. Con la nueva vida, vamos a ir a la historia, hoy te lo voy a cantar. Si no, 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 si no. Me quito haciendo mi corazón, que el que es algo es posible. Level. everé mi corazón, con tus padres peligros. Si no, 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 si no. ¡Aguantan! 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 ¡Ay! ¿Por qué tu maldita tanque? ¡Se ve! ¡Vamos a tirarme una foto! ¡Felicidades! ¡Felicidades! A los hombres como yo que no les gusta que les metan en pie porque son buenos ¿Eh? Todos los hombres que sean buenos que me levanten la mano para arriba ¡El que le haga todo lo que tenga en la cartela en su corazón a las mujeres que me han dado una vida! ¡Muchachos! ¡Aguantan a las mujeres que se les doy todo con cada puro río! ¡Hace mismo ahí! ¡Aguantan! ¡Aguantan a mi herida de todos esta noche! ¡Sí o no! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La noche te doy a la dulceña La noche a la dulceña La dulceña El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor Yo juego, juego Tu manas malas Yo quiero todo Y tu gana Yo bueno, bueno, tu mala, mala Yo quiero todo y tu mala, nada